En el planeta, en Moscú, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, instruyó el lunes a las Fuerzas Armadas Rusas a entrar a las regiones separatistas de Luhansk y Donetsk para garantizar el mantenimiento de la paz, de acuerdo con el canal ruso RT. Ahora sí, la cuerda ya no pudo estirarse más. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó el lunes el decreto que reconoce la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, que ocupan sólo una parte de las regiones ucranianas homónimas, llevando la confrontación con Ucrania, Estados Unidos y la OTAN al máximo nivel de tensión, al ordenar también que las tropas rusas ingresen en estos territorios en misión de mantenimiento de la paz. Con esta decisión, aunque por simple formalidad para entrar en vigor, aún tiene que ser ratificada por la Duma, la Cámara de Diputados y el Consejo de la Federación, el Senado. El Kremlin dio por terminado el proceso de negociación de un arreglo político en el este de Ucrania durante los ocho años recientes, sellando la defunción de los acuerdos de Minsk que no se pudieron cumplir por discrepancias insalvables.